Ay, mi llanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece chirenita Ay, mi llanquecita, ay, mi llanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece chirenita Y vámonos con esto para que la deje de ir al baile sola, solita y sola Continuamos, claro que sí, súbele, mi llanquecita Te dije Para tu amigo Germán Vázquez, Vicente, de Sagurito, se echa de fuego, bonito, aunque se oiga Que la deje de ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la deje de ir al baile sola, cantita y grande, se sabe cuidar Que la deje de ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la deje de ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Cuando usábamos pasa lo mismo, llegas un paro y las saca a pasear Cuando usábamos, mío, me animo, me animo a ir a hacer pa' bailar Que la deje de ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la deje de ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Que la deje de ir al baile sola, solita y sola, solita y sola, que deje el teléfono de donde va a estar Que la deje de ir al baile sola, solita y sola, solita y sola, solita y sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Y con su padre la saca a pasear Pero este sábado es mío que animo Para que no te vayas a cobrar Que la reje de la baile sola Solita y sola, solita y sola Que la reje de la baile sola Que el reje de la baile no te va a estar ¡Gracias! Claro, sí, seguiremos con la música Bien bonita esta tarde Por aquí, claro Con tantos amigos Tan conocidos por todos ustedes Que hoy están con nosotros Gracias por estar aquí Y a ver qué les parece La cumbia bonita Y dice, si todo el de la cumbia hermosa ¡Vámonos! Y échale estrellitas A ver si campeón, a ver si campeón Con las estrellitas ¡Vámonos! Te voy a invitar a un robot A mí no me quédame A ver si me da sabor Y a mí te dice un campeón Un rollo de retirar Esta noche ya me va a ir Y a morir Donde no nos ve a su madre A ver, a ver, si campeón A ver, a ver, si campeón A ver, a ver, si campeón Si no campeón Y a mi mamá Si no campeón Y a mi mamá Y a mi mamá Aquí el evento De qué casar Con todos los y su casa y su perma pa' cargar voy a dar pa' su papá y su mamá a ver, a ver, si te apena porque yo no aguanto más a mi amor y salí de amor en el mar luego le pido un besito a mi amor a ver, a ver, si te apena porque yo no aguanto más a mi amor y salí de amor en el mar ¡Otra vez! ¡Vale, vale! ¡Eche la voltecito! 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 ¡Le voy a invitar a otro a mi amigo y le quedame a ver, si me da sol Y a mi gente siempre ve Un rollo de identidad Esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su baño A ver, a ver, si capea A ver, a ver, si capea A ver, a ver, si capea Si no capea, ¿qué hará? Si no capea, ¿qué hará? Pues me tendré que casar Con todos los de su casa Y el perlón va a cargar A ver, a ver, si capea A ver, a ver, si capea Porque yo no aguanto más el amor Salida morena No me lleven un besito de amor A ver, a ver, si capea Porque yo no aguanto más el amor Salida morena Oye, oye Oye, oye No me lleven un besito de amor Ya nos dieron cumbias Por ahí vamos a conversar ¿Cómo nos vamos? Saludos para los más de mil Conectados ahí en Facebook Gracias por estar con nosotros Mil doscientos Ya casi están por ahí Saluditos ya han llegado Claro que sí Gracias por estar ahí Pero echen estrellitas Allí en todos los amigos Que van a tener el video Ya saben cómo les apoyamos Por estrellitas Gracias Ya nos bendiga Bonita tarde Familia milagrense Gracias por estar con nosotros Y aquí están también aquí en Facebook Muy amables Está abierto el super chat Echen el botecito Que suene Cuatrocientos Quince Cuatrocientos dieciséis Amigos conectados Muchísimas gracias Por su confianza Mociná Milagro Queridos amigos Vamos a ir con las fiestas Aquí en Chihuahua Con poquita gente Siendo la salida Se avanzamos Y esto dice Si suene Sube de Vilequita Saluditos saluditos Para toda la gente Que nos dé a través de Facebook Bienvenidos Ya más de mil trescientos Conectados Saludos Gracias Gracias por estar con nosotros Bienvenidos Bienvenidos El día de hoy Les mando El saludo en general Porque los queremos dejar Con la música Y con los bailadores Les dan saluditos En general Para todos Bienvenidos Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Bienvenidos Bienvenidos Disfruten 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 Del baile De la música Saluditos Saludos Saludos Para todos Saluditos 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 Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, arriba Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, arriba Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy ¡Allá! ¡Epa! ¡Epa!